¿Sarte guapo qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores top del meta actual, ¿vale? Los más rotos. Antes de seguir, no os estoy obligando a jugar con estos campeones, podéis jugar con otros champs perfectamente, ¿vale? Pero sí que es verdad que estos campeones están bastante rotos y en el meta actual lo están petando. Así que imagino que, coño, aumenta las probabilidades de ganar. Así que si os hacéis main de alguno de estos campeones, pues, coño, casi que mejor. Porque las probabilidades de ganar son bastante altas, porque además tienen bastante win rate los campeones, ¿vale? En todos los celos, además. Dicho esto, el orden de los campeones no va ni de mejor a peor, ni de peor a mejor, ¿vale? Así que no os rayéis. Y nada, agradeceros mucho el apoyo con el tema de los likes, los comentarios, que últimamente estoy compartiendo los vídeos con vuestros colegas y tal. Y bueno, y todo eso se agradece mucho. Y en la descripción tenéis toda la información de mi canal, ¿vale? Mi canal de Twitch, grupos de Discord, grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera, redes sociales y demás. Así que nada, vamos a ir con el primer campeón. Vamos con Shen. ¿Por qué ponga Shen? Sinceramente, es uno de los mejores en si haber Shen es tanque, ¿vale? Es full tanque. Pero termina haciendo bastante daño para ser tanque, ¿vale? Hay otros muchos tanques que aguantan mucho, pero no hacen tanto daño como Shen. Shen lo que pasa es que aguanta un huevo y además ya no solo él, sino también puede llegar a hacer que otro aliado aguante bastante. Para empezar tenemos el tema de la W, ¿vale? Digamos que bloqueamos básicos que vengan siempre y cuando estemos dentro del círculo que crea, ¿no? ¿Qué pasa? Que si hay un aliado tuyo dentro del círculo, también bloquean básicos, ¿no? Entonces digamos que puedes llegar incluso a asistir bastante. Por eso mismo Shen se utiliza mucho support también. Pero bueno, yo estoy comentándose el Shen top, pero también se utiliza support. Bueno, muchos me estáis pidiendo la guía de Shen, en breve eso la trigo, así que tranquilos. Y luego tiene el tema del CC con la Q, tiene básicos potenciados, cosa que se nota un huevo. Tiene la barrera aquí, ¿vale? Además que con eso aguanta bastante más en línea. En cuanto al farmeo, sí que es verdad que a lo mejor... Bueno, sí, farmear relativamente rápido para ser tanque, pero porque suele ir con una build muy orientada a ir haciendo daño progresivamente y demás. Así que bueno, pero lo importante aquí es el tema de la E, ¿vale? Que hizo una guía en su momento de combos de Shen y ya sabéis que la E se puede usar junto con el flash. Y lo cual está roto de cojones. Y ya no solo es eso, ¿vale? Sino que además de tener la E, tiene la ulti, ¿vale? Que digamos que es como una especie de teleport, pero poniendo el TP en un aliado y a ese aliado le das un escudo. Luego te teletransportas hacia donde está ese aliado. Y ya entonces, pues bueno, tiras tu E, pillas a uno, le das de hostias o tiras la W y le pones el bloqueo de daño, ¿no? Además de darle ese escudo. Por eso mismo es un personaje muy tanque en línea. Sufre poco, sí que es verdad. A ver si te tocan algún que otro campeón que a lo mejor te pueda llegar a poker y tal, sí que puedes, te puede llegar a joder un poco. Pero sinceramente Shen, para mí es uno de los campeones más completos y ahora mismo es de los campeones más rotos de Meta Actual. Vamos con el segundo campeón que sería en este caso Malphite. ¿Por qué ponga Malphite? Tiene un buen raid de la hostia y como os dije, con Shen es un campeón muy tanque y hace bastante daño. Y luego digamos que tiene mucha cancelación de animación, ¿vale? Con el tema de la W o la E. Parece una tontería, pero a la hora de dar un básico y luego la habilidad es como que hay cancelaciones de animación. Además de todo el CC que tiene, que es lanzar Qs de continuo, que ya no es que ralentiza al enemigo, sino que le robas velocidad de movimiento y entonces tú corres más con Malphite, ¿vale? Porque no es lo mismo ralentizar y ya está, que ralentizar y encima tú corres más. Digamos que es un sumando. Entonces tú ralentizas y encima corres más. Está bastante bien. Luego en cuanto a la pasilla tiene muchísima armadura. En sí como personaje, en cuanto a estadísticas básicas, es muy tanque. Tiene mucha armadura y mucha resistencia mágica. Y luego por la pasilla y demás, pues tiene aún más armadura, aguanta mucho más. Luego tiene bastante vida máxima el campeón como tal. La build que se le suele pillar también es para escalar muy a tanque. ¿Y qué pasa? Que aún siendo full tanque, luego termina pokeando bastante línea. Así que es verdad que sufre un poco por el tema del mana, sobre todo en early game. Pero bueno, si juegas un poco con cabeza y tal, digamos que puedes aguantar bastante línea. Pero lo importante de Malphite vale más que el daño en área de la E, la W, para pusear está muy bien, por ejemplo. Pusea mucho mejor que Zen, por ejemplo. Para tirar infraestructuras tampoco está del todo mal. Tienes un básico de gratis a la hora de cancelación de animación. Pero quitando eso, es el tema de la R. Una buena R de Malphite en una teamfight. Si tú tienes una buena R de Malphite y das a 4 a la vez, digamos que eso favorece a tu equipo muchísimo. Pero en medio de una teamfight, elevar a todos a la vez y hacerle bastante daño. Y digamos que incluso joder algún combo o pillar a uno que está ahí solo en la inopia. Le pillas con la ulti y le haces el combo entero. Y ya solo tú, aún siendo full tanque, le quitas mucho daño. Pero ya no es solo el daño que hagas o tal, sino la utilidad de la R. En medio de una teamfight, como imaginaos que se están haciendo. Tienes una buena R de Malphite, levantas a 4 a 5. Y la teamfight la tenéis casi hecha. Porque luego tus aliados aprovechan esa R y ya está. Por eso mismo, lo siento. Por eso mismo con Malphite es muy bueno hacer engage. Comenzar teamfight. Vamos con el tercer campeón, que en este caso sería evidentemente, y como siempre, Darius. No puede faltar Darius. Darius, si no está Darius en los mejores top, llevará haciendo esto 20-25 parches. En todos los top está Darius. ¿Por qué? Lo que digo siempre, ¿vale? Mucho CC, mucho daño. Sobre todo el daño de la puta pasiva. Cosa que yo opino que tendrían que nerfear. No sé vosotros. Yo creo que es lo que tendrían que nerfear. Espera, quito la vibración del móvil, sorry. Lo que pasa con Darius es que mucha gente se queja de que se cura mucho con la Q. De que hace mucho daño con tal. De que luego el cede de la E y tal, no sé qué. Y no, en sí yo creo que el principal problema de Darius es el daño de la puta pasiva, ¿vale? Te va dando básicos o habilidades. Va metiéndote una gotita de sangre, ¿vale? Y al máximo de carga, que creo que son 5 si no me equivoco ahora mismo. Pues, ¿qué pasa? Que te termina haciendo un huevo de daño y luego tiene el tema de la ulti, ¿vale? En una teamfight, como te mate con la ulti, vuelve a tenerla. Te vuelve a tirar la ulti. Se mata otra, vuelve a tenerla. Te la vuelve a tirar. ¿Y qué pasa? Que una vez mata, se vuelve rojizo el Darius. Y entonces, a cualquier básico habilidad que des a un enemigo, le aplicas ya todas las heridas. O sea, toda la pasiva. Y ya, con toda la pasiva, le haces mucho daño y encima luego una ulti, ¡pum! Y le metes muchísimo daño. Es que es un cantero, sinceramente. Y luego el tema de... Es muy bueno en el uno contra uno porque tiene mucho CC, tiene mucho daño. Si te escapas, te agarras. Si te intentas escapar, también te puede ralentizar. Puede hacer cancelación de animación, por lo que le es más fácil llegar al máximo de cargas de su pasiva. Luego tiene el tema de la Q, con la que se cura muchísimo y tiene cierto rango. Puedes incluso las hitear con la Q muchas veces, si es que no puedes darle un básico a melee. Está muy roto, tíos. Y luego contra gankos está muy roto, ¿por qué? Por el simple hecho de todo lo que os he dicho, más la cura de la Q. Que cuanto más campeón es de, más se cura. Con el ad del hacha, pero más se cura. Así que, sinceramente. No hay mucho más que decir. Dios a Darius y así. Cuarto campeón. Este campeón es de mis favoritos y es de los más fáciles de usar. Panteón. Ahora mismo lo está petando. En los mejores mids lo comenté. En los mejores support aún no lo he comentado, pero lo más seguro es que salga también Panteón. Y a lo mejor de esto, va a salir Panteón. Y aquí está, efectivamente, ¿vale? ¿Qué pasa con Panteón? Ahora en el meta actual está muy, muy, muy roto, ¿vale? Pues la nueva build que se le pilla. Es más, la guía de Panteón la voy a hacer en breves porque, al igual que la de Sen, estáis muy pesados con la guía. De Darius tenéis una guía a mi canal actualizada, pero de Panteón actualizada no. Al igual que la de Sen. Tengo una guía un poco de la season anterior, pero bueno, tengo que actualizarla, sobre todo el tema de los objetos. Pero bueno, aún así Panteón, ¿por qué lo pongo? Muchísimo daño. Un stun de la puta hostia, ¿vale? Que encima luego el stun hace más de daño. Porque si tienes el stun potenciado de la pasiva, metes casi tres básicos de gratis, y encima vuelves a tener unas cargas. Digamos que la escuela pasiva, consigues por cada daño, por cada básico habilidad, una carga. Con cinco cargas tienes las habilidades potenciadas, la que hace más daño. La W te stunía y encima te mete tres básicas de gratis, súper rápidos, que encima te generan tres cargas más. Entonces, a las dos cargas más, vuelves a tener una habilidad potenciada. Luego tienes la E, que bloquea mucho daño. Y encima también puedes jugar agresivo, porque en cuanto la vuelves a activar, golpea con el escudo. Así que digamos que tiene mucho burst. Está muy roto el campeón, porque en como te pille, te tira todo el combo entero y te hace la vida en un momento. Y luego ya te va dando algún básico y te termina matando. Luego a la hora de recibir gankeos es muy favorable. Yo siempre que veo un panteón, le gankeo. Y digo, sí, soy jungla. ¿Por qué? Porque es que es súper fácil. Veo un panteón, le empieza a pinguear. Voy a entrar. Panteón entra. Pum. Le stunía y yo entro siendo jungla. Y luego ya stunéo yo y tal. Ya está. Es muy fácil. Tiene mucho burst. Y su stun es que es clicar encima del enemigo, salta y le stunía. Y encima le mete un ostión. Bloquea daño de torretas. Es el único nerf así grande que le hicieron que la gente dijo, wow, ahora es una mierda. Todo lo contrario. Es la puta hostia. Y luego Colaldi puede, digamos, moverse mucho dentro del mapa, ¿vale? A la hora de hacer Roam y demás, pues le es bastante favorable. Así que haceme casi pillo a esa panteón. Muy divertido, muy fácil de usar y muy rato. Y ya sea en mí, en support o en top. En las tres líneas está bastante roto el meta actual. Quinto lugar. Olaf. Vale, aquí os comento. Estaba entre Olaf o Atrox. Sinceramente, Atrox está muy roto. Tiene muchísimo win rate, pero personalmente me parece un poco más roto Olaf. Sinceramente, en el uno contra uno es bestial. Tiene muchísimo robo de vida. Cuanta más vida, más rápido ataque y demás. Luego aguanta un huevo. Luego tiene, como os he dicho, muchísimo robo de vida. Parece que le vas a matar y luego no le matas. Luego tiene mucho burst. Tiene muchísimo CC con el tema de la Q. Sí que es verdad que Atrox también tiene mucho CC por el tema de la Q. Mucha movilidad por el tema de la E y demás. Pero, bueno, la ulti luego con la ulti te curas una salvajada. Pero por el nerfeo de X campeones ya no está tan roto Atrox. Y yo he optado por poner a Olaf. Sinceramente. Yo veo que Olaf está un poco más en el meta. Con esto os estoy diciendo, os dejo las dos opciones. Atrox o Olaf. Pero bueno, vamos a hablar de Olaf. Como os he dicho, ¿vale? Y luego tiene la R, ¿vale? La R lo bueno que tiene es que te hace invulnerable a todo tipo de CC. Si te estunean, te tiras la R y te quitas ese CC. Y encima, mientras tengas la R, que dura bastantes segundos. En todo ese tramo, puedes seguir dando de hostias. Encima tiene más resistencias, hace más daño y demás. Te pones en plan Sadajin y das mazo de hostias. Y que es lo bueno del Olaf con la R. Que no te pueden meter CC. No te pueden ralentizar. No te pueden stunear. No te pueden silenciar. No te pueden hacer una mierda. Por eso mismo, en el meta actual, al menos, no sé vosotros. Pero yo me encuentro con demasiado CC. De las partidas, siempre. Voy con un campeón, CC, pa, pa. Me empiezan a ccear. Es un stun, un arnetizado, un otro stun, otro stun, otro stun. Detrás de ese, es como venga, tío. Pues con Olaf, digamos, que te la suda todos esos stuns y revientas. Es más, gracias a la ulti Olaf, los enemigos suelen gastar siempre todos los summoners. Porque es una de, buah, este es imparable, tú me piro. Y parece una tontería, pero oye. Luego, lo que os he dicho, ¿vale? Para pusear líneas es muy bueno. Para romperle infraestructuras junto con la W es bastante, bastante bueno también. Así que os aconsejo Olaf 100%. Sexto puesto, Wukong. ¿Por qué pongo a Wukong? Sinceramente, me mola más. Es más divertido Wukong. En early game no sufre apenas en línea, gracias al tema de la W. Con ser nivel 3, ya es la hostia, ¿vale? Pero bueno, digamos que, para empezar, tiene el tema de la Q, ¿vale? Es un, das un bastonazo, que encima no es a melee como tal. Es a semi-melee. Digamos que tienes un poco más de rango con la Q. Metes un ostión bastísimo. Puedes llegar a pokear con esa habilidad. Luego tiene el tema de la E, con la que te abalanzas, das a 3 enemigos y encima consigues velocidad de ataque. Cosa que se ve potenciada también, gracias al tema de la W. Wukong de por sí ya tiene mucha armadura, así que contra Ds es bastante buena. A mí me gusta mucho jugar con Wukong contra Ds. ¿Qué pasa? Que contra APs también, porque los APs se mueven más por las habilidades. Y si tiras una buena W de Wukong, digamos que puedes joderle las habilidades a esos APs. ¿Por qué os digo esto? Por el tema de la W y la copia, el clon. Tú te entras con Wukong, a lo mejor tiras la E, un básico Q, porque lo bueno de Wukong es que también puede cancelar animaciones. Cosa con la que ganas bastante más boost, bastante más daño. ¿Y qué pasa? Tú entras, revientas y tal, y cuando veas que el enemigo te va a tirar una habilidad poderosa o te vas a tunear o tal, tiras el clon, que encima te deslizas y te haces invisible. Y el clon es el que se queda. El clon es el que se come las hostias. Pero comes un clon y al final desaparece. El clon por otra parte se mueve y golpea. ¿Qué pasa? Que el simple hecho de que el clon golpee, mucha gente no termina captando que es el propio clon. Entonces a lo mejor le tira alguna habilidad o incluso el prender. Muchísimas veces me pasa con Wukong que me meto a tal, uso bien el clon y le meten el prender al clon. Y digo, pringados. ¿Qué pasa? Quitando ya todo esto, que con esto os quiero decir que en fase de líneas está muy bien. Luego en mid-let game sí que es verdad que lo mejor decae un poco, pero no del todo. ¿Por qué? Porque tiene una R que yo creo es de las mejores R del juego. Es una R con la que corres muchísimo y empiezas a dar unas piruetas. Es como una especie de E de Garen pero levantando a gente. Encima haces bastante daño, tiene bastante rango el área de la R. Porque se pone con el bastón a dar vueltas y quieras que no, joder, tiene un rango bastante alto porque el puto bastón se alarga. ¿Y qué pasa? Entonces se mete en medio una teamfight y levanta a todos. ¿Qué pasa? Que tiene la R dos veces. Además de hacer bastante daño y levantar a todos, luego puedes volver a tirar la R y volver a levantar a todo el mundo y volver a hacer mazo de daño. Pasa una tontería, pero todo combinado es acojonante. Por eso mismo, para hacer engage, es un personaje que aunque no sea tanque, tiene mucho burst, pero puede llegar a tanquear bastante gracias al tema del clon siempre y cuando lo usas con cabeza. Y si tú te metes y tiras una buena R, ayudas muchísimo a tus aliados. Es como os dije con la última Malphite, una buena última Malphite en una teamfight, GG. Pues con Wukong pasa parecido. Sí que es verdad que la de Malphite es más instantánea, es pum, en un momento se lanza y te alza, pero la de Wukong como es doble. Y bueno, digamos que también es instantánea siempre y cuando te metas hacia el enemigo con la E, por ejemplo. Digamos que es bastante fácil no fallar la R de Wukong. Porque por lo que os he dicho, tiene mucha movilidad con el tema del desliz de la W. Ya no solo el clon en sí, sino el desliz que consigues y que te haces invisible. Cosa que coño es bastante importante. Luego tiras la E, te acercas al enemigo, tiras una R, pum, le levantas a tomar por culo. O le tiras la Q antes de la ulti. Y luego vuelves a tener la R. Así que, sinceramente, os aconsejo Wukong 100%. Me pasa como con Panteón. Son dos campeones que me parecen muy fáciles y que están muy rotos en meta actual. No sé qué opinéis vosotros. Puesto número 7, Camil. Vale, guía que me pedís mucho si aún no la he traído. A ver si la traigo, que es que últimamente, bueno, tengo un poco más de tiempo y por eso estoy haciendo estas guías. Pero bueno, también tengo que hacer guías de campeones. Sí, joder, es que se me va almacenando todo. ¿Qué pasa con Camil? Sinceramente tiene muchísimo worst. En el 1 contra 1 revienta casi cualquier campeón enemigo y no es coña. Es que tiene muchísimo daño, la muy cabrona. Digamos que lo que le pasa a Camil es que tiene mucho worst, tiene mucho daño, aguanta bastante, corre bastante y encima luego tiene demasiada movilidad. Tiene el tema de la E, que es que joder. Se puede incluso usar con un buen flash y stunear a alguien desde muchísima distancia. Es muy buena para hacer engage, sobre todo para pillar a alguien. Más que para hacer engage, para pillar a alguien que está muy lejos. Si el típico ADC está detrás y tal, con Camil te es más fácil pillarla, pillar a esa ADC. Luego tenemos el tema W, que quieras que no, puedes llegar a pokear en línea sin acercarte al enemigo y encima curarte. Por lo que tiene bastante sustain, además de mucho daño tiene mucho sustain. Luego tiene el tema de la pasiva, el escudo, con lo que aguanta un huevo. Y luego tiene también el tema de la R, que es el ring, es el pentágono ese que crea. Que para mí es una habilidad tochísima. ¿Por qué? Porque para ella es muy fácil alcanzar a un enemigo que esté débil de vida o que aguante pocas hostias. El típico ADC, el típico M, como el de Blanc o el de Indra o similar. Te acercas a esos campeones en cero coma, le metes el stunderer y tal. Y cuando les hayas metido el burst, ¡pum! Una ulti. ¿Qué pasa con la ulti? Que por mucho que hagas flash y tal, no te puedes salir de ese pentágono hasta que no se rompa. Es como una especie de ring. ¿Y qué pasa? Que entonces obligas a ese campeón a pelear ahí sí o sí. Y entonces es mucho más fácil reventarle y que tus aliados revienten a ese enemigo. Sinceramente, para mí es la puta hostia Camille. En una teamfight es muy muy buena, además tiene algo de daño en área y tal. Pero es más que nada por el burst que tiene a alguien. Te tiras a por el que más daño hace, le revientas el orto, le jodes con la R y tal. Y luego ya sigues haciendo tus vainas. Y luego en línea, como os he dicho, puesta muy rápido. Rompe torretas muy rápido gracias al tema de la Q, de la patada esa. ¡Qué mola un huevo! Pero bueno, vamos a ir con el octavo campeón, que en este caso sería Maokai. ¿Por qué pongo Maokai? Sinceramente, es de todos los campeones que he dicho, junto con Panteón. Bueno, Wukong es que también es muy fácil. Pero bueno, a lo mejor con el W algunos se ha tobleo. Sinceramente es el campeón más fácil. Con Wukong, Maokai sí que es W. Que es un stun que tú clicas encima, stun ya. Ya está, es como el W de Panteón. Ni más ni menos. Encima se hace intargetable en ese momento. Así que el W termina dando sí o sí. Luego tiene el tema de la Q, que es como pegar un puñetazo en el suelo, ¡pum! Y digamos que ralentiza y mueve a los que haya dado, ¿vale? Puede dar a más de uno, además. ¿Qué es lo bueno? Que él les empuja hacia adelante. O sea, sé que si tú tiras la W al enemigo y te pones detrás del enemigo, y luego tiras la Q hacia detrás, evidentemente empujas al enemigo hacia tu campo. No sé si me habéis entendido. ¿Qué pasa? Que esto es mucho CC, porque la W dura su tiempo, y luego el tema del CC de la Q dura su tiempo. Y el CD, o sea, el cooldown de la Q, es bastante bajo. Por lo que llega un momento en el que puedes estar lanzando Qs de continuo. Esa es una tocábada de pelotas, porque hace que nadie se te escape. Luego tiene una R, que es ancha de cojones, ¿vale? Sí que es verdad que es un poco lenta, pero en una buena teamfight, si tiras una buena R de Maokai, terminas stuneando a todo el equipo enemigo. Ni más ni menos. Y es bastante útil. Entonces, estos campeones de top, como os he dicho, las ultis son muy útiles en una teamfight. Son muy, muy útiles. Y Maokai es uno de ellos. Luego el tema de los pinpollos de la E, parece una tontería, pero bueno, es como tener una especie de wards en las hierbas, que encima, en cuanto ven al enemigo, pues salen, ralentizan y hacen bastante daño. Pero quitando eso más que nada, en el 1 contra 1 es muy bueno, porque aún siendo full tank, tiene la pasiva, tiene muchísimo sustain, se cura un huevo, y encima te hace bastante burst. A mí lo que me molesta a Maokai es cuando yo me enfrento a un Maokai, tío, digo, vale, tiene solo dos putas habilidades, yo tras dos, yo soy full daño, él no, el estanque tal, vale, voy a reventar. Le metes dos habilidades, él te mete dos habilidades y un básico y tal, y a lo mejor te mete el triple que tú dices, ¿qué cojones? Si yo soy daño y él no. Pero es así, ¿vale? Es el meta actual, es lo que hay. Y en eso Maokai renta maza, así que pidaoslo sí o sí, porque como os he dicho, al igual que Wukun y Panteon, por ejemplo, es un campeón muy fácil de usar, súper simple. Os diría que incluso Sen es un poco más complicado, porque la E tienes que no fallar, pero es que la W Maokai es que no la fallas, tío. Es que es clicar encima de un campeón, pa, le estuneas, ya está, no hay más. Así que, lo dicho. Noveno campeón, Kled. Yo siempre he dicho que es de los mejores top con diferencia, me pasaba como en mid con Víctor, ¿vale? Mucha gente Víctor decía, ah, Víctor es una mierda, Víctor está muy roto, pero a nadie lo usaba. Kled pasa lo mismo, es un campeón muy roto, pero a nadie lo usa, pero está muy, muy, muy roto. Para empezar, es muy complicado, es que aparte de él pasa como con Maokai, ¿vale? Digamos que es un personaje que llega un momento en el que te empieza a dar de hostias, de hostias, de hostias. Hay quien intenta se hapar y no puedes, porque te pilla con la cadenita este y luego te ataría un poco. Luego corre un huevo, luego te salta, luego vuelve a saltar, luego tiene el tema de la ulti, que es muy interesante la R de Kled, porque encima de correr un huevo, al enemigo al que des, digamos que le empujas, le metes daño, y encima todos los aliados que vayan detrás tuya corren un huevo. Pues imaginaos que el enemigo se está haciendo un varón, un dragón, lo que sea, o están todos muy pegados, e inicias tú la teamfight. Es perfecto para iniciar teamfights, porque encima tiene la pelota esa, con la que va corriendo, que es el bicho este que se hace una pelota, tú vas encima y corres un huevo. Pero a tus aliados, que vayan detrás tuya, evidentemente, también corren un huevo, por lo que para iniciar teamfight tú, ya no solo que le inicies tú, sino que le iniciaréis todos a la vez, ¿vale? Digamos que esa velocidad de movimiento se nota un huevo. Claro que tu equipo tiene que estar un poquito atento, pero bueno, tú te vas a pingar en plan RRR, y el equipo dice, vale, vamos a seguirle, y nos metemos con él. En fase de líneas es muy bueno, tiene muchísimo sustain, y tiene, digamos que dos vidas, ¿vale? Es como que le tienes que matar dos veces, por así decirlo. Para empezar tiene mucha vida máxima, pero tiene una puta montura. Primero te tienes que deshacer de la montura, es como que cuando tú le das muchas hostias, y le baja mucho la vida, se desmonta, ¿vale? Baja de la montura, y entonces te tienes que enfrentar a él sin la montura. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que tiene bastante daño y tal, no tiene la montura, pero tiene el tema de una habilidad que tiene alcance, y encima se puede echar hacia atrás. Quieras que no, puede jugar un poco más defensivo, porque cuando está en montura puede jugar agresivo, y cuando está sin montura puede jugar un poco más defensivo, pero vamos, a la vez agresivo. Es un personaje que aguanta muchísimo, ¿vale? Digamos que para el daño que tiene aguanta bastante, y cuando crees que le vas a matar, luego no le matas. Así que, y luego encima, como alargues un poco la team phase, se vuelve a montar otra vez la montura, y vuelve a tener mazo de vida, que me ha pasado muchas veces de justo ir a matar, y al final no le matas, porque se vuelve a montarle la montura, porque te ha dado muchas hostias, y al final recupera la vida, la ira, no sé si es ira, no recuerdo que era, furia, ira, no recuerdo, ¿vale? Como se llamaba, pero bueno, en vez de mana, pues la barra que tiene debajo, ¿vale? Debajo de la de vida. Sinceramente, Kled me parece un campeón bastante roto, sinceramente. Luego para pushar y romper torres, es la hostia. Vamos a ir con el último campeón, y el noveno, ¿vale? Que es Orn. He puesto Orn, ¿por qué? Por varias razones. La primordial es, además, bueno, ya sabéis que Orn mejora los objetos, de los campeones aliados, sobre todo también de los míticos, cosa que se nota un huevo. Además de mejorar eso, mejora otros, pero ¿qué pasa? Que en el parche, en el último parche, todas esas mejoras de Orn, en los objetos, se han maximizado, ¿vale? Digamos que esos objetos, a lo mejor han sido un poco nerfeos y tal, pero si vas con Orn, la mejora que das a esos objetos, aumenta. Y esos objetos, se los puedes ir mejorando a tus aliados. Se nota una puta salvajada, ¿vale? Llega un momento en late game, sobre todo Orn es muy bueno, si la partida se alarga, porque empiezas a mejorar los objetos a la peña, y esos objetos, se maximizan. Es como que tienen un, pues más AP, más tal, más vida, más, jode más, ¿vale? y qué pasa, que ya solo con eso, es acojonante, porque es que en el parche último, parece ser que, pues eso, Orn va, yo que sé, le ha metido un bufazo de la hostia. Pasa una tontería, y es algo que mucha gente ha pasado por, por desapercibido, ¿no? Porque mucha gente se centra más en el nerf de los objetos, pero no sabe que en todos los objetos, el aumento de Orn del objeto, ha sido potenciado. Así que, si vais con un Orn en el equipo, puah, se agradece que flipas. También porque es el mejor tanque del juego. Yo creo que es el tanque más tanque de todos los tanques. Yo creo que sí, no sé vosotros, pero yo creo que es el campeón que más puto aguanta el juego. Es que aguanta un huevo. Luego tiene el tema, luego tiene bastante daño para ser full tanque, pero luego tiene muchísimo CC, ralentiza, hace bastante daño, tiene el tema de la E, ¿vale? Con la que puede elevar a varios a la vez. El tema de la ulti, que una buena ulti en medio de una teamfight, eleva muchos a la vez. Digamos que siguen los típicos patrones de Malphite, la ulti de Wukong, por ejemplo. Son patrones que, pues bueno, levantas a todo el equipo y tal, y a todos los enemigos, y eso ayuda mucho a tus aliados. Así que os aconsejo a Orn 100%. Es muy complicado perder la línea con Orn, porque puedes decir, vale, pues juego bajo torre. Y es que si juegas bajo torre, aguantas un huevo. Pero aún así, lo bueno que tiene Orn, también es que puedes comprar sin irte a base. No necesitas irte a base, porque él fabrica los putos objetos. No tienes que irte a base para comprar, que lo puedes hacer. Si tienes poca vida y tal, pues baqueas, compras y luego te tiras el TP. Pero si te mantienes en línea, y no gastamos mucho mana, y tienen la vida relativamente bien y tal, pues te haces tus cristales, derrubir, tus mierdas, y digamos que te puedes incluso terminar la E, y que te da lo mejor sin ir a base. Así que es verdad que, suele necesitar luego mana, porque te caes sin mana, y entonces te caes un poco useless. Pero si lo sabes usar bien, no tienes por qué baquear. Es un campeón que puedes comprar incluso en la línea. Así que no tienes que baquear para volver siendo un poco más fuerte. Sino en ese momento, te pones a canalizar en solo 4 segundos, si no me equivoco, a la cuando crea un objeto, se pone a canalizar y se queda quieto. Así que cuidado, porque si estoy canalizando un objeto y se pone a hacerlo, y te... y digamos que te lo cancelan, pues bueno, te jode bastante, porque entonces te metes en CC y demás, pero te metes en hierbas, creas un ítem, y sigues farmeando. Es lo bueno que tiene el horno, ¿vale? Por eso se mantiene mucho en línea también. Ya no es por el hecho de que aguante un huevo y demás, nada, nada, es también porque se crea su ítem, él mismo, no tienes que ir a base. Por eso mismo es algo a tener muy en cuenta, y luego lo de la mejora que es bestial. Así que nada chicos, hasta aquí la guía, siento que se ha quedado un poco larga, ¿vale? Pero bueno, los de los mejores top me lo pedís bastantes, así que aquí la tenéis, ha sido todo un placer. Vuelvo a decir, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, de verdad que os agradezco muchísimo el tema de los likes y los comentarios y que compartáis este vídeo con vuestros amigos, sobre todo si les gusta mucho la línea de top, pues coño hacerlo. También tengo hecha los top de mid, de jungla, y en breves haré los de support y abc, ¿vale? Siempre hago en cada parche los cinco, así que bueno, suscribíos a mi canal, activad la campanita, porque en cada parche hago estos vídeos y bueno, a más de uno yo creo que le llega a rentar. Así que bueno, deciros también que en la descripción tenéis pues eso, mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp, incluso y todas esas vainas, toda la información y bueno, a más chicos, todo un placer y hasta el siguiente. Y dejadme en los comentarios qué guías, de qué campeones queréis que traiga al canal, ¿vale? Que siempre se me olvida decirlo, ahora sí. Chao.